Desde temprana hora, cientos de capitalinos mostraron su apoyo al seleccionado mexicano en su debut ante Alemania en el Mundial de Rusia 2018. Tanto la plancha del Zócalo como restaurantes y bares fueron el lugar de encuentro de los aficionados para poder disfrutar del partido. Porque hoy vamos a ganar, hoy vamos a dar la gran noticia y hoy nos vamos a hacer grandes. ¡Venga México! Con gol de Irving Lozano al minuto 35, los ánimos explotaban en todos los rincones del país y tras el paso del primer tiempo, los asistentes se encontraban con gran entusiasmo. Al finalizar el partido, el júbilo invadió a todos los mexicanos quienes se reunieron en el ángel de la independencia. No, la verdad que los felicito porque le perdieron el respeto a los alemanes que es muy importante y del minuto cero arrancaron con todo y no pararon, los felicito. No esperábamos pero siempre tenemos la esperanza, las ganas de que gane, que haga cosas grandes y creo que hoy fue uno de esos días que se rifó, que le echó todo lo que trae. Con este resultado, la selección se afianza hasta el momento como primer lugar de su grupo y esperará su siguiente partido frente a Corea del Sur. Le ganamos a Corea, le ganamos a Suecia al quinto partido.